Muy bien, chicos, hoy venimos con un vídeo de cosecha propia, además un vídeo mayoritariamente de machitos. Pero machos a este nivel, ¿eh? España 1980 Español de España Pectoral, tupido y velludo 1980 Español de España Una mujer frota sus manos en este tupido y velludo pectoral del pater y le hago trillizos. El vídeo de hoy, chicos, va de machos y lo vamos a pasar bastante bien, pero igualmente si hay alguna hijita que quiere echar el rato y se quiere quedar aquí, bienvenida. Eso sí, ten mucho cuidado, hijita, y no toques este tupido pectoral porque te voy a hacer trillizos y yo, francamente, no quiero ser padre. Si tú quieres ser madre, es tu problema, pero conmigo, conmigo no va la historia. El vídeo de hoy va a ser bastante random, pero lo vamos a disfrutar porque me hace hasta ilusión. Es un tema del que me apetece hablar y además es invención del pater. Contenido de cosecha propia, aquí no hay una reacción. Te pongo un poco en contexto. El otro día, hablando con una amiga, una buena embrota, una hembra bastante poderosa... Te pongo un poco en contexto. El otro día estaba hablando con una buena hembra, una embrota, una amiga mía, y estábamos hablando del tema hormonal. Tema hormonal entre mujeres y hombres. Diferencias. Básicamente, ella comentaba que como embrota tenía un perfil hormonal que era como una montaña rusa. Las mujeres van montadas en una vagoneta que es... Braem, bajón, Braem, bajón, Braem, bajón. Y así sucesivamente. En cambio, los hombres vamos en una vagoneta, ¿vale? En el que básicamente somos muy lineales, tenemos pequeñas fluctuaciones, porque todos tenemos malos días, pero básicamente nos mantenemos con estas oscilaciones. Vamos, que casi siempre estamos bien. Spoiler, para los soplapollas. Esto es un vídeo con muchos clichés tópicos, es un vídeo de entretenimiento. Para aquel que tenga ganas de ofenderse, vete a tomar por culo por ahí. Va a ser un vídeo con una gran carga de clichés tópicos, pero estamos aquí para pasarlo bien. Además, a mí me encantan. Pero aunque sean clichés y tópicos que se supone que me tienen que atacar, a mí me encantan. A mí cuando hacen clichés y tópicos sobre hombres digo, échamelos aquí, en este pecho etupido, que no te los controlo. A mí me hace mucha gracia. Yo soy una persona que va a los monólogos y le encantan estas cosas, pero hay soplapollas por ahí que... Tomad por culo para ahí. Fuera de clase. Bien, una vez explicado esto, continuamos con la historia. Entonces, esta conversación entre las fluctuaciones hormonales derivó en una analogía del Pater, que se titula así. El efecto AK-47. Pater, ¿qué es la AK-47? Es la abreviatura del fusil de asalto Aptomat Kalashniková modelo 1947. Básicamente es el arma de fuego con mayor producción de la historia, llegando a los 80 millones en el 2007. ¡80 millones! Eso es un éxito rotundo. De hecho, lo más gracioso de todo es que su éxito no viene por ser el mejor fusil. Porque no es el mejor fusil. Su éxito viene por su fiabilidad. Vale, y ahora te estarás preguntando, ¿y esto qué cojones tiene que ver con los hombres? Yo te explico. A los hombres alguna vez se nos ha atacado por nuestra simpleza, ¿no? Por ser bastante básicos. Incluso si eres hetero, eres heterobásico. Heterosfacismo. Heterosfacismo. Se nos ha atacado hasta la extenuación por nuestra simpleza, tratándolo como un punto despectivo. Negativo por completo. Heterosfacismo. Y a partir de este vídeo zorrito mío y bastante machirulo, vamos a dejar de ser simples para ser fiables. Señoritas, nos pueden llamar simples y estaréis en el camino correcto. Pero preferimos que nos llamen fiables. Lo que a priori es un ataque por el sexo femenino, ¿no? Esto lo habéis escuchado muchas veces. Nosotros lo vamos a convertir en un contraataque. Por el efecto AK-47. Kalashnikov. Me encanta. Es que me encanta mucho. Voy a disfrutar de este vídeo por eso. Porque soy... Claro, es que he sido militar. Algo me gusta. Nunca he sido un friki de las armas, pero algo me gusta. Kalashnikov FAK-47. La Kalashnikov es un fusil de asalto inventado por el ingeniero militar ruso Mijael Kalashnikov. Como te habrás dado cuenta, le puso su apellido. Esto es bastante habitual. Mijael Kalashnikov era un militar ruso que combatió en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi y resultó herido de bala. Y cuando estaba ingresado por dicha herida, pues... Surgió la inspiración para crear el arma más exitosa de todos los tiempos, podríamos decir. Y básicamente el éxito de este fusil es su simpleza, que a la vez le daba una fiabilidad, pero que no te lo puedes ni imaginar. Cuenta la leyenda que en el barro, en la nieve, en el agua, manchada, oxidada, la atropellaban y eso seguía funcionando. Pues bueno, pues como los hombres, que nos pisa la vida, nos golpea duramente y seguimos funcionando. Los hombres somos maltratados constantemente por la sociedad y seguimos funcionando como el AK-47. Y tenemos más ejemplos de éxito en la historia, ejemplos de éxito por ser algo básico. Los bolis BIC es algo que es muy básico, hicieron el modelo bastante bien, el diseño, lo crearon bien y dijeron, a ver, lo que está bien hecho, está bien hecho ahora y para siempre. Esto le pasó un poco al diseño de los cocodrilos. Sí, soy un poco friki de los animales también. Es un diseño tan bueno, ¿vale? Cuando lo crearon, la madre naturaleza, que digamos, la ha tenido poca evolución. Fíjate lo que hemos cambiado, los homo sapiens, pero los cocodrilos los crearon también de una que han perdurado en el tiempo con ese diseño. Que para el que no lo sepa, los cocodrilos tienen los ojos a la altura de la nariz y esto le permite, pues, ver mientras respira, cuando van flotando. Son detalles que dices tú, pues a mejor esto, simplemente esto es suficientemente bueno como para que no hay que cambiar más. Entonces, los hombres somos Kalasnikovas o Bolisvik. El éxito de nuestra felicidad reside en nuestra simpleza. Son básicos infalibles. El AK-47 es famoso por su gran fiabilidad ya que soporta condiciones ambientales muy desfavorables sin ningún inconveniente. Se ha probado que el arma sigue disparando a pesar de ser lanzada al barro, sumergida en agua y atropellada por una camioneta. Ejemplares viejos con decenas de años de servicio activo no presentan ningún problema. Es un arma muy segura y permite alcanzar un blanco a 285 metros de distancia, según el fabricante, ya que fue diseñada según las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Y se entendía que todos los combates se producían a menos de esa distancia. Y esto, señores, se llama funcionalidad real, aunque hay que señalar que como alcance efectivo tiene una distancia aún mayor. Pero se dieron cuenta que en combate, 285 metros, como mínimo, distancia asegurada. Porque casi todos los enfrentamientos eran de 285 metros hacia atrás. 50, 75, 100 metros... Características de su popularidad Su alta fiabilidad y gran resistencia Pues como los hombres Su poca necesidad de mantenimiento Pues como los hombres Su gran poder de destrucción debido a su alto calibre 7,62 x 39 milímetros Pues como los hombres también Su facilidad de mantenimiento en caso de ser necesario Es que no hace falta ni que nos mantenga Su facilidad de desarmado A mí es que me encaja todo, ¿eh? Entonces este ejemplo fue para argumentar que a veces el éxito en algo reside en su simplicidad. Pero lejos de terminar aquí, le quise poner un ejemplo entre algo simple, VS algo complejo. En la guerra de Vietnam los americanos se presentaron con su fusil M16 a priori un fusil mejor. Pero ¿de qué te sirve que algo sea mejor si no funciona cuando lo necesitas? Señores, fiabilidad A principios de la guerra de Vietnam el M16 adquirió una pésima reputación debido a los numerosos Encasquillamientos que sufrían los M16 en combate Al quedarse atascados los casquillos disparados Para agravar el problema el ejército ni enseñó cómo limpiar el arma a los soldados Ni les distribuyó el equipo de limpieza Pues esto pudo ser arrogancia, ¿no? Porque es raro que tú sepas esto y les mandes un poco así a su suerte. De los americanos es raro. Me pinta un poco más como cuando decían el Titanic no se puede hundir Y como no se puede hundir no hay botes para todos, ¿sabes? Me suena un poco más a eso. Nah, esto no se va a encasquillar, esto va muy bien, este es un fusil que te caga. No les des ni productos de limpieza. Hablo desde la ignorancia, ¿eh? Pero pinta un poco a eso, ¿eh? A la historia del Titanic. Ya que el fabricante informó que no era necesario. Mira, si... Te lo juro que no lo había leído, ¿eh? Ahí lo pone. Las armas sucias se atascaban constantemente Lo cual para muchos en pleno combate fuese un voto seguro a la perdición. En el momento más imprevisto podía atascarse Y de hecho solía hacerlo Dando la necesidad de que el usuario tuviera que disparar con su arma auxiliar O con otra facilitada por sus compañeros. En estas condiciones era frecuente que se llegara al punto de que muchos marines Dejaban de lado sus M-16 y combatieran con las armas enemigas capturadas. Generalmente modelos basados en el AK-47. ¿Qué te he dicho, zorrete? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te dice el pater? El pater te entretiene y te enseña. Sean AK-47 en la vida, señores. Déjense de cosas complejas y de cosas de postureo. Putas AK-47. Funcionen ustedes en todas las condiciones, por muy desfavorables que sean. Siempre operativos. Y aquí tenemos una comparativa. Arriba la M-16, abajo la AK-47. Kalashnikov. ¿Es posible que el pater sea fan de la AK-47 Kalashnikov? No te voy a mentir. Es posible que sí. Más que nada porque la conocí jugando a uno de mis juegos favoritos, el GoldenEye. Y hasta aquí, chicos, la historia del pater. Esta ha sido una batallita casi de abuelo. ¿Te ha gustado? A mí me ha gustado bastante. Es una historia muy curiosa, la cual te puede dejar un aprendizaje muy importante. Y ya te lo he dicho durante todo el vídeo. Fiabilidad, señores. Fiabilidad. Señores, como lema de vida, AK-47 Kalashnikov. Os quiero a todos fiables. Hijitas, a ustedes también, ¿eh? Este vídeo estaba aderezado de muchos clichés, pero obviamente esto es aplicable a todos los sexos. Seas hombre o mujer, por favor, sean un AK-47. Venga, nos piramos, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Aquí, Armiman, aquí, espíritu en armamento, se despide. Muchas gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias por querer al pater zorro. Y antes de irse, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de la Kalashnikov, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.